Al asistir como invitado a la graduación de alumnos de la Facultad de Desarrollo Sustentable del Campus Universitario Costa Grande, dependiente de la UAGRO, ubicado en este municipio, el alcalde Leopoldo Soberanis Hernández refrendó su compromiso por la educación. Un total de 58 jóvenes profesionistas concluyeron sus estudios en la Especialidad de Ingeniería en Recursos Maderables y No Maderables, Ingeniería en Sistemas Ambientales e Ingeniería en Producción Sustentable en la Facultad de Desarrollo Sustentable del Campus Universitario Costa Grande de este municipio. En el acto que se realizó en conocido centro social de la ciudad, el mandatario local estuvo acompañado del secretario de la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero, Genaro Sánchez Espinosa, representante personal del gobernador Héctor Astudillo Flores, Franco García Núñez, representante del sector, Javier Saldaña Almazán. La generación 2013-2017, que llevó por nombre Dr. Asencio Villegas Arrizón, tuvo como padrino al gobernador del estado Héctor Astudillo Flores, quien a través del secretario de la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero, Genaro Sánchez Espinosa, hizo llegar un presente a los egresados. En el evento se otorgaron reconocimientos a los alumnos con mejores promedios de esta generación. Asimismo, se llevó a cabo la entrega de los documentos oficiales, que avalan el término de los estudios de los egresados. En su mensaje, el primer edil expresó su beneplácito, porque 58 jóvenes profesionistas concluyeron sus estudios en esta segunda generación, los cuales se incorporan al desarrollo del campo guerrerense para el engrandecimiento y progreso de Tecpan de Galeana. Sin duda es un gran acontecimiento, sobre todo hablando para la vida municipal, porque es el primer campus universitario que tenemos en Tecpan, y hemos visto que cada uno de esos jóvenes recién egresados tuvimos la experiencia con la primera generación, tenemos parte de esa generación colaborando con nuestra administración, ya tenemos uno de los que están ahorita egresando, y vamos a abrir las puertas a algunos más. Entonces, sin duda va a ser un gran estímulo para que estos jóvenes también empiecen a reencontrarse y a reinsertarse en el área laboral, y para el municipio, pues sin duda enriquece y contribuye para que cambie la forma de vida de nuestra sociedad, porque un pueblo que se prepara es un pueblo que está apostándole a un brillante futuro. Y hoy por eso estamos muy verdaderamente motivados por este gran logro de la segunda generación de la Facultad de Desarrollo Sustentable en Campus Tecpan de Costa Grande. Agregó que es importante que los jóvenes empiecen a incorporarse en el área laboral, ya que ello enriquece y contribuye para cambiar la forma de vida de la sociedad, porque un pueblo que se prepara es un pueblo que está apostándole a un brillante futuro. Asimismo, felicitó a los maestros y padres de familia por el apoyo y el respaldo que les brindaron a sus hijos, para que pudieran concluir una etapa importante en su vida. Por su parte, el Coordinador General de la Zona Sur de la Universidad Autónoma de Guerrero, David Franco García Núñez, manifestó que Tecpan de Galeana se nutre con una nueva generación de egresados que culmina sus estudios en la especialidad de Ingeniería en Recursos Materables y No Materables, Ingeniería en Sistemas Ambientales e Ingeniería en Producción Sustentable en el Campus Universitario de la Región de la Costa Grande. Muy contentos, muy contentos. Yo creo que el municipio de Tecpan de Galeana se nutre con esta nueva generación de egresados en la ingeniería y obviamente contentos de la participación tanto de los padres como de los alumnos de esta generación que hoy culmina sus estudios. ¿Cuántos alumnos? 58 alumnos, 58 alumnos los que hoy egresan. Y pues dando resultados y dando frutos, el campus de Costa Grande me parece que ha sido una decisión muy atinada que ha tomado el doctor Javier Saldayan Mazán de traer y dar oportunidades a las regiones por parte de estos campos. Bueno, pues esa es la idea. Yo creo que el campus día con día va creciendo. La demanda de los alumnos ha sido inminente. Cada año se generan más espacios de universitarios y esperamos que en los periodos que siguen pues podamos traer más extensiones de las carreras que ya tiene la facultad y obviamente la Universidad Autónoma de Guerrero. El director de la Unidad Académica de Desarrollo Sustentable, Roberto Carlos Sallago, mostró su satisfacción al contar con la presencia del alcalde Leopoldo Soberanis en este importante acto de clausura de fin de curso de esta institución, de quien expresó que tiene un alto sentido de responsabilidad y de respuestas para el sector educativo, ya que se preocupa porque Tecpan de Galeana, la niñez y la juventud cuenten con lo más elemental para el aprovechamiento de sus estudios y qué decir de las facilidades y ayuda que durante su administración ha otorgado al campus universitario de la Costa Grande. Así es, es la segunda generación que ingresa de nuestras aulas y pues es un día muy especial porque pues es la entrega de los profesionistas a la sociedad y pues esperamos que se inserten en nuestra sociedad y que contribuyan al desarrollo sustentable de Tecpan de Galeana y pues del Estado de Guerrero, ¿no? Bueno, el mensaje es que primero que nada tienen que ser personas íntegras, eso es algo fundamental, personas éticas que trabajen de una forma comprometida con la sociedad y que contribuyan al bienestar social, ¿no?, que tanta falta nos hace actualmente, ¿no? Finalmente la clausura estuvo a cargo del secretario de la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero, Genaro Sánchez Espinosa, quien a nombre del gobernador Héctor Astudillo Flores, felicitó a todos los jóvenes profesionistas deseándole mucho éxito en sus proyectos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!